Adiós No me dejes solo, nena no me dejes solo Yo te estoy queriendo tanto y tú te vas para siempre Oh no, no, estoy llorando por tu amor Adiós Nena ¿Por qué te vas? Vuelve conmigo Por Dios mírame Nena no me dejes solo, nena no me dejes solo Yo te estoy queriendo tanto y tú te vas para siempre Oh no, no, estoy llorando por tu amor Oh nena no, no te vayas todavía No me dejes solo, solo, nena Ah, 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 ah Nena Cuando llegue la paz Ya verás Que el hombre hombre será En verdad Y será el verano más glorioso Y será el momento ya de amar No habrá ya más guardias Ni prisiones Y en el aire libre Cantarás Ya fronteras no habrá Sonreirás Y muy libre serás Ya verás Ya verás Y será el verano más glorioso Y será el momento ya de amar Mudos los cañones Para siempre Y en el cielo habrá una estrella más Cuando llegue la paz Ya verás Ya verás Que el hombre hombre será En verdad Oh señor Strauss Oh oh Mrs. Strauss ¿Qué tal cómo estás? Do you hear the sound? Nosotros aquí What is all about? Bailando tu vals Oh oh Mrs. Strauss Si quieres también Te puedes quedar Y verás Y verás Y verás que hoy Como ayer Lo podrás muy bien pasar All right Hay romance allí Y alegrías también Dando vueltas Mientras cantan Y bailan el vals En un nuevo beat Si los vieras Si los vieras tú Oh señor Strauss Chopin No Moza No Yo Ames Strauss Yo Ames Strauss Con un jibají Y una vuelta allá Peinetones Y viñajes El viejo salón Y el rincón aquel Escribieron Cien historias de amor Oh señor Strauss Oh oh Mr. Strauss Que tal como estás? Do you hear the sound? Nosotros aquí What is all about? Bailando tu vals Oh oh Mr. Strauss Si quieres también Te puedes quedar Y verás que hoy Como ayer Lo podrás Muy bien pasar All right Hay romance allí Y alegrías también Dando vueltas Mientras cantan Y bailan el vals En un nuevo beat Si los vieras tú Oh señor Strauss Chopin No Moza No Yo Ames Strauss Yo Ames Strauss Con un jibají Y una vuelta allá Peinetones Y viñajes El viejo salón Y el rincón aquel Escribieron Cien historias de amor La 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 Bye bye Mr. Strauss La 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 All right Si nadie ya te comprende, pues el dinero le ha hecho mal Flaco no te olvides, que la plata viene y va Y lo único que queda, es tu valor personal Oh mi amigo, verás, ven conmigo, vamos Toma un trago, y tus problemas olvidarás Oh mi amigo, verás, ven conmigo, toma un trago, y tus problemas olvidarás Reacciona pronto, no te dejes caer, lucha por tu vida ¡Gracias! 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 Si una pena te hace sentir mal, si esa chica no te quiere más Toca la guitarra, y empieza a cantar, y tus penas muy pronto olvidarás Mi hijita no está llorando porque tú no estás Tu rostro oculto en la noche no puedo encontrar Y tu voz tan triste Tu mirar lejano extraño ahora Vuelve ya conmigo, te lo ruego No tengo consuelo sin tu amor Vuelve ya conmigo, te lo ruego No tengo consuelo sin tu amor Mi casa se siente sola, quiere tu calor Estoy amaneciendo en llanto lleno de dolor Y tu voz tan triste Tu mirar lejano extraño ahora Vuelve ya conmigo, te lo ruego No tengo consuelo sin tu amor Vuelve ya conmigo, te lo ruego No tengo consuelo sin tu amor Vuelve ya conmigo, te lo ruego No tengo consuelo sin tu amor Vuelve ya conmigo, te lo ruego No tengo consuelo sin tu amor Vuelve ya conmigo, te lo ruego No tengo consuelo sin tu amor Vuelve ya conmigo, te lo ruego Tengo una obsesión en mi mente No lo puedo evitar Pienso en tu mirada profunda Y en tu voz tan sensual Tu amor me está enviagando Siento de tu fuego el calor Quiero cantar, bailar, reír, vivir, soñar Voy junto a ti Cuando estamos solos te beso Y acaricio tu piel Rompe el corazón en mi pecho Al abrazarte después Tu amor me está enviagando Siento de tu fuego el calor Quiero cantar, bailar, reír, vivir, soñar Voy junto a ti Tu amor me está enviagando Quiero cantar, bailar, bailar, reír, vivir, soñar Voy junto a ti Quiero cantar, bailar, reír, vivir, soñar Voy junto a ti Sin destino Voy andando Por el mundo voy rodando sin parar A mi paso Voy dejando Voy dejando Voy dejando Mis canciones recordando una ilusión Me has dejado solo, solo y triste sin tu amor Caminando con mi canto yo te olvidaré Valtas y nuestras Valtas y más vueltas Valtas y más vueltas Otra vida yo daré Hasta encontrar felicidad Sin destino Voy andando, por el mundo voy rodando sin parar A mi paso, voy dejando mis canciones recordando una ilusión Me has dejado solo, solo y tristecito amor Caminando con mi canto yo te olvidaré Vueltas y más vueltas con la vida yo daré Hasta encontrar felicidad Sin destino, voy andando Por el mundo voy rodando sin parar A mi paso, voy andando Lo pasado pisado, vivamos ya nuestro amor Fuera todas las penas, caminemos juntos, los dos bajo el sol Olvida la tristeza, tengamos felicidad Mírame a los ojos y te darás cuenta, te quiero besar Toma la guitarra y ven conmigo nena Vamos a la playa, nos espera el mar Cantemos, cantemos y ya no pensemos Seamos muy felices que el tiempo se va Lo pasado pisado, vivamos ya nuestro amor Fuera todas las penas, caminemos juntos, los dos bajo el sol Olvida la tristeza, tengamos felicidad Mírame a los ojos, mirame a los ojos y te darás cuenta, te quiero besar Toma la guitarra y ven conmigo nena Vamos a la playa, nos espera el mar Cantemos, cantemos y ya no pensemos Seamos muy felices que el tiempo se va Lo pasado pisado, vivamos ya nuestro amor Fuera todas las penas, caminemos juntos, los dos bajo el sol Lo pasado pisado, vivamos ya nuestro amor Fuera todas las penas, caminemos juntos, los dos bajo el sol Llueve en esta tarde fría y gris Nadie está en la calle, solo yo Cada gota, me regala un recuerdo de tu amor En la lluvia, a mi lado hoy te vuelvo a encontrar Caminamos juntos sin cesar Nos besamos siempre sin hablar Nos amamos en un día de belleza celestial Y la lluvia, con encanto nuestro paso sigue igual O sigue igual Caminamos juntos sin cesar Nos besamos siempre sin hablar Nos besamos siempre sin hablar Nos besamos siempre sin hablar Nos amamos en un día de belleza celestial Y la lluvia, con encanto nuestro paso sigue igual Y la lluvia, con encanto nuestro paso sigue igual Terminé de trabajar, tomo el subte y voy al bar Terminé de trabajar, tomo el subte y voy al bar Ya son las siete y media Ya son las siete y media, mis amigos allí están Veo a Cacho y al flaco, a Chichín y al loco Juan Y qué tal, cómo les va, qué vamos a tomar Mozo café para todos Mozo café para todos, café para todos podemos pagar Mozo café para todos, café para todos queremos charlar Terminé de trabajar, tomo el subte y voy al bar Terminé de trabajar, tomo el subte y voy al bar Los amigos allí están Veo a Cacho y al flaco, a Chichín y al loco Juan Y qué tal, cómo les va, qué vamos a tomar Mozo café para todos, café para todos podemos pagar Mozo café para todos, café para todos queremos charlar Mozo café para todos, café para todos podemos pagar Mozo chacar, pochooluchos Chalá La, 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 la Suat 쉬e Deja ya la cama, ponerte a trabajar No naufragues tanto, te despreciarán El bar no es solución para tu malestar No tienes ni un centavo cuando vas a cambiar Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás y al fin tendrás que formar un hogar Estás muy aburrido, te vas para el billar, tu madre que te espera y vos que no llegas Ya sos bien grandecito y deberás pensar, el tiempo está pasando y vos no lo aprovechas Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás y al fin tendrás que formar un hogar Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás y al fin tendrás que formar un hogar Deja ya la cama, ponete a trabajar, no naufragues tanto, te despreciarán El bar no es solución para tu malestar, no tienes ni un centavo cuando vas a cambiar Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás y al fin tendrás que formar un hogar Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás y al fin tendrás que formar un hogar Ya lo verás, la vida no te esperará... Ya lo verás, la vida no te esperará, convencerás y al fin tendrás que formar un hogar ¡Picadura! ¡Camellos! 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 ¡Gamellos! ¡Gamellos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Gracias. 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 Gracias.